El niño ya ha cruzado el charco, sus padres nos hemos vuelto a casa y lo tenemos a unos 7.000 kilómetros y nos ha dejado, como bien dice el título del programa, un poco abandonados. Un mes que esta habitación está vacía, que no la ocupa su inquilino habitual, el que ahora está en Estados Unidos. ¿Queréis saber qué tal ha ido? Más que de día de partido, deberíamos hablar de semana de partido, porque según el calendario que tengo aquí delante, el equipo de Miguel Ángel ha jugado el lunes, miércoles, jueves y va a volver a jugar el sábado, calendario NBA, totalmente. Y eso que está en el segundo equipo de su universidad, imaginaos en el primero, que solo hemos podido seguir uno de los tres que ya ha estado jugando hasta ahora. Buenos días a todo el mundo, aquí las 7 y media en San Luis, preparado para mi primer Thanksgiving en Estados Unidos. Y la verdad que primeras impresiones, más o menos, de llegar al aeropuerto y ver que es verdad lo grande que es Thanksgiving en Estados Unidos. Sábado 14 de diciembre, 7 y media de la mañana. Salgo para el aeropuerto. ¿Os podéis imaginar por qué, verdad? Pues vamos para allá. No os preocupéis que todos esos no han venido a esperar a Miguel Ángel, pero creo que no es el único que viene de fuera por Navidad. Hay gente hasta con pancartas. Reconozco que alguna lagrimita se va a escapar. Sé que hace tiempo que no hay episodio en el niño al cruzar el charco. Bueno, quizá tenga que ver con que el niño ha vuelto a cruzar el charco, esta vez hacia casa y está ahora aquí. Nada, con el niño aquí lo que os voy a explicar es la odisea de viaje que ha tenido él. Y no solo él, porque voy a tener ayuda de alguien más. Oye, he titulado el episodio La Odisea, porque yo creo que es un poco lo que vivieron todos. Yo luego he escrito un poquito cómo lo está Miguel, pero ese día que David decide Oye papá, que me vuelvo, o vosotros te queréis decir, creo que es un cuento. ¿Cómo se vivió? Porque creo que han sido, no sé si en nuestro caso, 24 o 36 horas como si fuera una gincana, ¿no? Totalmente. O sea, porque yo me acuerdo la semana del 16 y el 17 de marzo, que teníamos muy claro que él se iba a quedar, porque las condiciones de la universidad eran bastante buenas y ya teniendo más o menos todo abierto. Tenía muchas familias que se le ofrecieron para que a su esposa quedarse con él, pero teníamos muy claro que se iba a quedar. Ese primer año ilusionante de Miguel en Estados Unidos ha terminado siendo una temporada bastante extraña, ¿no? Bueno, habrá que tomarse un café para afrontar la segunda, porque esa es la duda. ¿Habrá segunda temporada del Niño cruza el charco? Lo vamos a saber enseguida. Vamos a saber esta semana. Vamos a saber. Vamos a saber. Vamos a saber. Vamos a saber. Os voy a quitar la duda muy rápidamente. ¿Va a haber segunda temporada del Niño cruza el charco? Sí, Miguel vuelve para Estados Unidos. Lo hace además a un nuevo destino. Su universidad este año, el de sophomore, va a ser Missouri Valley College. En el estado de Missouri, lógico, en el pueblecito de Marshall, muy cerquita de Kansas City. Habrá que ir a ver a los Chiefs, eh, Miguel Ángel. Bueno, muchos diréis, ¿y se va a atrever? Pues, ¿qué queréis que os diga? Sí, primero porque la vida es para valientes. Pero sobre todo porque, como ya os decíamos allá por el mes de mayo, cuando hablábamos de posibilidad de volver o no, porque la universidad no se ha demostrado ser lo suficientemente seria como para que Miguel vaya. Entre otras cosas, también va a haber clases presenciales. Es un campus pequeño, entre 1.500 y 2.000 estudiantes. Lo tienen todo preparado para que no haya más de 15 alumnos por clase aproximadamente. Y hay mucha, como vais a poder comprobar en los comunicados que nos han llegado y que estáis viendo en pantalla, mucha seriedad con el asunto de la pandemia. Pruebas, prevención, control y máximo cuidado y cariño por los estudiantes atletas, que al final, como os dais cuenta, son importantes para las universidades. Eso nos ha hecho decidir en ir para allá. Por cierto, que ya más adelante os contaré cómo fue todo el asunto del transfer, de cambiar de Lindenwood a Missouri Valley, que tuvo su aquel. No fue complicado, pero bueno, tuvo su parte que necesita explicación, sobre todo para quien se pueda ver en el mismo caso. Miguel se va, pero también hay otros muchos estudiantes atletas que no van a ir el primer semestre a Estados Unidos. Uno es por decisión propia, otro es también por el mismo motivo que Miguel sí que va, porque la universidad les ha dicho que mejor no lo hagan, que hay clases online. Como os dais cuenta, allí las universidades mandan y deciden y hablan muy claro, que es algo de agradecer. Así que ponen más o menos sencillas las decisiones, que en nuestro caso ha sido la de que Miguel se vaya para allí. A lo mejor cuando muchos estéis viendo esto, ya está en Estados Unidos y ya tendremos unas primeras nociones de qué tal le va allí por Marshall. También os preguntaréis, ¿y qué pasa con las competiciones? Bueno, pues en el caso de la de Miguel, la conferencia en la que él juega en la división de Naya, en principio en baloncesto va a competir, ya veremos, porque hasta que comiencen esa competición en octubre queda mucho tiempo y si algo nos ha demostrado este año y la enfermedad es que va variando todo semana a semana, pero en principio tienen previsto competir. Hay otras muchas conferencias que no, y eso también hay que aclararlo. En Estados Unidos, igual que cada universidad toma sus propias decisiones, las divisiones también lo hacen. NCA habrá decidido competir o no, Naya decidido competir o no, y luego dentro de las divisiones también las conferencias, si la división se lo permite, si la división permite competir, tiene la potestad de decir no, nosotros en nuestra conferencia no. Bueno, la verdad es que en ese aspecto va todo como muy controlado y con mucha libertad para que cada conferencia, cada división, cada universidad pueda tomar sus propias decisiones. No hay un mando único. Hay prioridades, hay también consejos, y luego cada universidad, según su criterio y según cómo esté la localidad en la que tienen el campus, deciden o no deciden. Así que nada, una nueva aventura comienza. Ahora, esperemos que sea para bien. En el año académico 2019-2020 acabó muy bien. En lo deportivo, Miguel volvió muy contento, así que esperemos que este 2020-21 sea lo mismo, porque el año pasado Miguel, aun teniendo que venirse pronto, lo pasó muy bien y lo aprovechó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!